Las mamás recurren a ese sentido del humor como una herramienta para disfrazar o disimular algunas realidades para los hijos. ¿Usaste eso en el momento de tu separación? ¿Te sirvió como una herramienta? ¿Cómo fue enfrentar eso? No, no. No, el sentido del humor, yo le tengo demasiado respeto al sentido del humor. El sentido del humor para mí es vital en la vida y no es para disfrazar nada. Es honesto, es transparente, genuino. ¿Cómo llevas la separación? Y la realidad de una separación también es honesta, transparente y genuina. Los hijos se dan cuenta, perciben que el ambiente no es saludable, que algo está ocurriendo. Entonces, nada, es conversar directamente, mirando a los ojos a los que corresponden más adultos, más grandes y a los más pequeños. Bueno, nada, voy a pachamamarlos nomás. ¿Y cómo fue para tus niños vivir esa etapa contigo, solito? Yo creo que para los más grandes fue más difícil la separación porque yo me separé después de largos 23 años de estar emparejada con el papá de ellos. 23 años. No es menor. Entonces, mis hijos mayores tenían 18, 19 años cuando yo me separé. Los más chiquitos no. Joaco, que está ahí en esa foto, tenía dos años y medio, dos años cuando me separé. Mauro 5, Martín 10. Entonces, para ellos no fue tan complejo, pero sí para los mayores porque yo creo que no hay ningún hijo que le guste que los papás se separen. Claro. No. Ninguno. Y siempre albergan la idea de que a lo mejor se puedan juntar también, y sobre todo cuando son más grandes porque ya razonan también, ¿no? Tienen sus propias, expresan de manera mucho más fácil sus deseos, pero también tienen la capacidad de entender y tolerar esa frustración de que eso no va a ocurrir. Y uno tiene que orientar para que eso ocurra sanamente también, ¿no? Como hacerles entender que la vida continúa y que uno tiene el derecho, el derecho a equivocarse y reinventarse y no por eso sentir que ya no voy a volver a ser feliz en este ámbito. Al contrario, yo siempre he sido una mujer súper de creer que es posible reencantarse con el amor siempre, siempre. ¿Y esa sensación tuvieron ellos un poco cuando como que tú rehaces tu historia con Marc? ¿Cuál es la sensación que tienen ellos como la posibilidad de que la Solange se reencante con el amor? Felices, po. Felices. No ellos... ¿Los cinco? No, no. ¿Los cinco? No, no que te dijera, mamá, no, no me cae bien, ¿no? No, ninguno, ninguno. Fíjate que es loco porque para los mayores, por ejemplo, fue maravilloso esto de que, wow, la mamá no va a estar sola ahora. Claro. Porque claro, los hijos saben que en algún minuto todos se van y uno va a quedar ahí. Sí, por cierto, claro. Mi mamá no va a quedar sola y está con un buen tipo al lado que la quiere y que hace todo lo que ella quiere y necesita y se ve que ella anda feliz y todo. Y los más chicos igual, porque también lo más bonito de esto, fíjate, ha sido que han podido ver, ¿no? Ellos, percibir que el amor puede ser así, cariñosito, de piel, de abrazarse, de contenerse, de hacerse añuco y todo eso. Que era tal vez algo que ellos no vieron mucho. Los chicos, sobre todo cuando yo me separé de su papá, no tenían esa imagen de una relación de pareja afectuosa, cariñosa y de piel. Entonces, ha sido muy bueno.